¡Vale, Ronaldo, tío! ¡Vaya, Ronaldo! ¡Robakiss! ¿Qué robakiss? Es que te ronviento. Es que te ronviento, tío. ¿Qué robakiss eres? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué foto tienes en tu YouTube, loquito? Ah, una foto mía. Hasta en oro somos fuertes. Loquito trece, creo que en mayúscula, minúscula, tío. Eh, mayúscula todo. Trece? Ajá. Nah, tío, no me aparece. ¿El trece va separado o pegado? Ah, el trece va separado. ¿Qué? Pachaco quedó último. Era para que quede loquito. Afecta, loquito. Loquito. Ya, ya, ya. ¿Listas? Sí. Ah, no, no, no te encuentro. No, 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 no. Ahora pasa, me pasa Celina ahí por, por el Messenger. Ahí lo pase en WhatsApp. Por el Messenger, ¿qué? Aquel Yepa, un teladito de, un telado de Ronaldo. A ver, hay un Ray Hinn. Con Redimer, creo. Aquí que la NES, BF. Uy. Ronaldo, ¿qué tal madre que te diga que te escondieras, pendejo? No me gusta esconderme, tío. Eh, abajo viene uno. Pero si tiene, si, si tiene Zafi. No se pongo un H3. Pacheco, Pacheco, vaso, vaso. Dale, loquito, es un vino, loquito, dale. Ya, cuidado, un espectre. Un espectre, tío. Dale, dale. Dale, escóndete, escóndete. Recarga. ¿A dónde vas, a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas el espectre, pues? Lo que vas a hacer es el espectre, Ronaldo. Escóndete, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Solo que vas a saltar, tío. Saltaron, mamá, saltaron, loquito, no saltaron. ¿A dónde, arriba? Sí, hay un comijo ahí. ¿Puedo el espectre? Hace un espectre. No, 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 no. Vamos, 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 con tres espectre. Ah, es que es un espectre. Ah, es que es un espectre. Sí. Lo va turqueando, marica. ¿Qué es el pico, Jorge? Se escucha. Ah, la activa es el espectre, está joven. Se le da vida, oye. El puto. Lo maté. No me jodió. No me jodió. No me jodió. No me jodió. Lo maté, lo maté, lo maté al espectre, pero me mataron, tío. Sacó un inquisitor, sacó un inquisitor. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Un inquisitor con qué? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Aquí es de la mala suerte el loquito, creo. Dale, dale a ese pendejo loquito. Ya le di. Va a saltar, va a saltar, va a saltar, ya salto Chilo tu madre Hola amigos soy Sori Loco Jr Y el que está hablando es el niño ratas Grande, cierra los ojos ¡Tarán! Este eres tú, y este soy yo, y este es mi papá, y esta es mi mamá Mierda, yo pensaba que tenía la Zeus ¡Hala tío! No sé, creo que sí Voy a sacar mi poderoso Karnesh ¡Hala tío! ¡Mira cómo me dieron duro! Hola ¿Me escuchan? Sí, sí Hola Hola gente Voy entrando al juego Para Para jugar pendejo Estoy viendo ahí en YouTube Lo de loquito Están creciendo durísimo Mira Pero mira, pero mira esto Hay dos jaechis Dos vulgazaris Y el banea Pobre banea Que pero Están que salen con campeones, ¿cierto? Sí, porque yo soy Liga maestro ¿Quién está en Liga Delta? Yo 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 soy un campeón ¿Dónde estoy? Ni dinero, parmero Uy, están Están en YouTube, compadre Peatitas Peatitas Pero estamos con el escuadrón Dímelo, dímelo Oigan, ¿se les están metiendo o qué? Sí, holandia Estamos con gente de Liga Plata y Oro Ayudando la fe, compadre No, mami Bajando de Liga estamos con ellos Está Ronaldo, Vanegas, Pancheco ¿Qué miedos son esos? No, mis El mismo es un compañero Pacheco es un compañero Que está a su lado Y El otro guard Ah, bueno, es el de clan, pues Bueno Muchachas No, no, yo normal, ah Por ustedes Si no, ya Yo me salgo Ah, sí, sí Espérame Voy a poner Zeus Oye, loquito Ajá Loquito Dime 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 ¿Estás ¿Estás viendo el directo? No, ya Ya me salí Voy a jugar ¿Cuántos estaban viendo? Cinco millones Incluyéndome No, incluyéndome yo Yo todavía estaba ahí ¿Qué te lo avisas? Ok Dale ya Bájale Bájale Y la cosa Y la cosa Y la cosa J Franz Puke Púe Pum 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 Habla ya Hay un buche Man No Tengo Tengo Don worst el link del directo una hembrita una chica la novela la novela esta la novela esta la novela ese pendejo se lo comienza a reir ahora cuando agarró el chanchito jajajaja puta que me cae de risas de conchoso que piensas de pixonic agarró el chanchito y le empezó a golpear jajajaja has visto el video o no lo has visto simon no lo he visto todo completo no no tengo tengo mejores cosas que hacer que ver a ese uuuu uuuu por lo que que dijo el arte y que todo lo que preguntaran eran no se que mierda hace entonces ese video ah si no sabe es que no sabe y como es una es un video de preguntas y una respuesta si pero no esta no tiene toda la información de pizones si tuviera información se la darían directo y ya pues le preguntarían eso pero de repente ya le ha seleccionado esas preguntas solamente solamente para decirle que no sabe y hay otras preguntas más inteligentes o no sé algo de su privacidad no quiere responder y han seleccionado esas nada más pero para decir que no sabe ya pues es algo que no sabe pero si sabe que va a ver pero no sabe cuándo eso es lo que he entendido yo celeste celeste eres fan de soy loco verdad no no solamente solamente este veo a algunos videos de él cuando cuando batalla y todo eso da buenos consejos claro sobre el juego ¿te pasa celeste jefe? ya cambia el nombre pinche puto o te cambias el nombre de ahí o puente celeste en tu nick en tu nick o cambiarle ahí tengo oro son 500 para una mejora te huevo o cambiarlo ahorita ¿tienes para comprar eh? yo ayer ayer o antes ya me di cuenta de celeste digo que en vergas es si estoy viendo las aplicaciones anteriores no tenia ninguna digo no esta debe ser una flaca pero no nadie se que ha ingresado aquí ay no puedo si lo que estoy en frente eh me paran ganando no puedo creerlo puta madre si un aspecto de acuerdo esto de acá me salen por este tipo de pelea pero en digas altas un pato con pin digo con un magnum voy a quedar de ultimo por andar campeón esos son los que no tienen clan los que no tienen clan los que no tienen clan tienen eso ese tipo de bot pocos nada mas se ven que ruido no 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 con la madre que ayuda, un saludo para mi abuelita, y tu abuelita te dice, cuando gana saluda, están saliendo un tipo, una pena que han perdido, somos new, que les pasa, me invitan después, o están completos, están completos en el escuadrón, pero ahí voy a armar uno ahorita, quien, ya cambié mi nombre, y que nombre te has puesto ahora, mi nombre el negro del whatsapp dice, ah ese es su ídolo, joder, por estar campeando me van a dejar un poquito, que pasó viejo, ah, no hablas, no estás calladito, estoy por sacar un inquisitor, pero mejor ni lo saco, guarda, 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 ya que se ven ahí el 2.0, yo no estoy sacando nada, no puedo guardar, que no le gusta el inquisitor, pero es bueno, si fíjate, es bueno, vamos a perder bobamente lo que quieran empatar, cuando salió no me gustó, incluso vendí componentes, como 3.000 componentes, al principio, y es bueno, por eso yo ahorita ya lo saqué nomás, no, yo lo tengo ahí guardado todo, ¿cuánto de vida está en el inquisitor? la red dijo que al MK2 Full 12, 198.000, wow, y así normal, 12, tiene 180.000, wow, y así normal, ¿qué tal el 20 por ciento? el 20 por ciento, el 12, ya te voy a decir, yo voy a ver cuánto me falta para mi inquisitor, 180.000 tiene, me falta 544 para ser, 584, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, y si sirve su habilidad, la habilidad del inquisitor, y con la Ember Tarang, es vacantísimo, a los Raijin, cuando se quedan inmóviles, los baja de una, eso es lo bueno, que se quedan enfocada, mañe Choose, atrás un saludo para Paralianzacoda Marielita para mi hermano, mi hermana para la mayoría de mi amigo ¿Y quién va a ser el que empiece a insultar cuando los maten? Así como soy loco ¿Quién? Ronaldo ¿Cómo te dice? Yo Filippo ¡Filippo, tío! ¡Madre de Dios! Me cago en su puta madre No soy hija de su mamadre, tío Yo resondro cada vez que me matan, puta, que me matan por la hueva, resondro Ay, la su madre que me mataron Ya me matan, me matan, por favor, no me insultan Cuando se me va el internet, ahí se me da coraje Ah, esa es otra, esa es peor, puta madre Claro, pero ahí pierdes no porque no puedes Si no porque, porque no me matan Ajá, sí Dime ¿Cuándo te voy a ver? Ronaldo ¿Cómo? ¿Quién me está hablando ahí? ¿Por qué tú se descorta, te pueden matar rapidito? Si lo tengo frente, nada La score baja más que la ponencia, ¿sí sabes? De cerquita, de lejos no bajan mucho Y de lejos, a distintos metros, la ponencia ni baja, pues, chichitos La ponencia es a 400 metros A 500 metros A 500 metros A 500 metros A 500 metros Tío, no se muevan, déjala ahí, se queda un segundo ya Dejala ahí, tiene que venir por ustedes Que no vayan por el 15 ahí Yo flipo, gasté el oro que tenía Para los puntos de taller y me quedé con 1190 Saltan 10 puntos de taller para el pinche Volgatari Un saludo ahí para Iván Para el Ivancito Para el Ivancito bonito Un saludo Iván De la señorita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se dio de nuevo, muchachos 780 El lejos que estaba frente era yo ¡Uy, filipo, tío! No, un saludo para el arriculero Sí ¿Qué pasó? ¿Panega? Dine La mia pasa como a su cojo Invita Pachenko, invita Pachenko ¿Qué te pasó esta semana? Te quedaste atrás con las copas Estoy haciendo otras cosas, tío ¿Ya empezó mi clase? El placer empieza en dos semanas ¿Pero a ti la novio te contrae? No, una hora no más Pero que ni tanto, casi tengo 1.600 copas creo ya 1.400, 1.400, 1.400, Atián Ya bueno, hoy día 1.700 las completas Y Saimi ya pasó las 1.000, 1.000 y pico, 1.500 creo 1.900 Ah, la mierda Ya, ya hoy día llegó a las 2.000 Pero estás en plata Ah, con razón No, esta semana subo a maestro y van a ver que igual hago las mismas copas Pero Saimi Dime, en oro y en plata se encuentran mejores rivales, cierto? Sí, igual hay muchos farmers, da lo mismo Es por los farmeros Pero igual no se acostumbran pues Mejor jugar al experto maestro es chévere Y empiezan a ver un buen rival Entre maestro y campeón hay mucho Camper Mucho camper No hay choquen No solo choquen, hay mucho camper Y es aburrido Sí, pero hay que salir a llegar pues Pero para eso hay que salir a llegar No es eso, yo juego bastante Y eso me aburra lo mismo, y lo mismo, y lo mismo Claro tío, estar ahí En cambio Oro, diamante Hay gente que sabe jugar Se esconde, pero sale a atacar Claro tío, eso es lo bonito Pues igual Mierda Pero igualito se está acostumbrando a esas ligas A esas ligas bajas No tío, por ejemplo Mira, y como en campeón En campeón, mira, yo no bajo de campeón Ya hace dos semanas Igualito toca camper como mierda Pero igualito mi equipo Sale con camper Y yo Tengo un camper En todo el El escuadrón que me tocó En toda la partida de mi equipo Fui el único que tenía un solo camper El resto Dos, tres, dos, tres En los dos hangares Máximo tres hangares Tenía algunos Y la mayoría era camper Pero yo Me acercaba Me acercaba a los países Me acercaba a los países A los países Con shock, tran Un 12 Me iba Iba justamente ahí Escóndete Y a ellos solamente Ya les bajé de una ¿Por qué? Porque los embosqué Me fui Supe de dónde irme Supe llegar Había los Este Los El robot nuevo Este, el espectro Con las cuatro shop, tran Igualito No, pero Jeffrey Yo juego Yo juego En escuadrón con ustedes Y también me salen maestros Y casi siempre estoy Entre los tres primeros lugares A veces cuarto Y cuando se van a tener Último No No se deben pegar Yo juego bastante En solitario Yo pues Por eso pues En la mañana juego en solitario En la noche En escuadrón Así que no No es que me he acostumbrado A jugar en Liga Baja No, no, no está bien Sino que Para que aprendan a subir Cualquier día Lo van a chapar así Con tanto este Lo van a este A sancionar Lo van a este A A bañar No se que le pueden hacer Hay muchos que se quejan En internet Que se quejan con Picsony Y le pasan su cuenta No se Y le pueden este Hacer eso, no Después lo van a bañar El día Ya decidí Claro que el juego Y punto Tío Interesa la verdad No, ya, ya decidí Voy a subir al campeón Allá hay más privilegio Si Si es bonito Igualito Igualito Cuando sale con escuadrón Si es bien tranca Porque te salen bastante MK2 Por eso Ese es lo malo Ese es lo malo Pero si te toca Con un escuadrón MK2 Como en mi caso Yo también puedo quedar En último puesto En tercer puesto Pero igualito Si yo sigo ahí Este No, no, no Campeo mucho El camper siempre Lo saco al último Si O al principio Cuando veo bastante camper Mínimo me tengo que bajar a uno A un camper Después ya Contento Yo con bajarme a un camper Con mi camper Ya estoy más que feliz Mira, mira, mira Mira, mira Me salió un camper Ya es un camper menos Un, o, 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 un Un cosa que Que saltó de un lado El mapa al otro Yo, maestro Se pasa por todas las ligas La verdad Me quedo en llamar ¿No? No, 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 mira No, no, mira Yo también era bueno En esa liga Igualito como ahora Pero lo malo es en el MK2 La semana que estuve en maestro 1 Pero por eso la gente baja La gente baja para que obtenga el MK2 Y después del MK2 Ah claro, por el oro que te dan Hay muchos que meten tarjeta Y claro que tienen que paramear Para poder obtener oro Y todo eso Y recién subió Eso me va a hacer Pinte Black dice que ya he hecho Bastante atraso Así Ah bueno No leo mucho Si tengo más de 300 mensajes ahí Ya los leo Ahora desde la mañana no he leído mensajes Mira Pero dice un mapa Mira 3 de mi maestro Mira 3, 3, 3 Si es que no es Si es que no es de balizas Yo me quedo al último A veces por matar campers Me quedo de lo último Pierdo más rápido los robots La tío Que cólera dan Esos campers Si Que cólera Es que yo flipo tíos Por lo que hablé con Chacal Otra noche El man va a volver al clan Cuando ya sea en el mercado Como rebota Ese es mío Ese es mío Muere Esta es tuya La maté Pero siempre Siempre váyanse por los lados Por donde sea más lejos Para que los otros Se vayan más lejos todavía Se van acercando por los muros No sé Por las colinas Por donde no les pueda dar local Se van acercando a su rango Y si ya llegan a su rango Se alejan ustedes Y el otro Por el otro Los van acorralando Así es como caen esos huevones Así he visto como hacen En estas batallas de campeón Yo por ejemplo Que yo no tengo camper Le voy con el comijo Hasta lo último En En Yaman Tau Se van distrayendo Pues siquiera con ellos Que yo soy hago algo Para que los otros campers De mi De mi De mi De mi De mi De mi Ya lo Lo vayan matando Se distraen conmigo Yo también he hecho eso Loquito también ha hecho eso Que se va a dar la vuelta Ajá Con que hagan eso Ya están ayudando bastante Porque ya los están apuntando A ellos A ustedes A nosotros Los que estamos viendo Su respaldo Y nuestros campers Ya siguen avanzando ¿Pueden ir por los de arriba? No saben Como llegan Mira donde estoy Mira donde estoy Como me llevan Por ejemplo Ya con el hangar Que ya tengo Con el Dos Aech Este El inquisitor Y el vulgasari Que ya voy a conseguir Ya con ese hangar Me quedo Y subo 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 Bueno, cuidado Ala, tío, ala, ala Ala, esa chocla, que joder, tío, la Mira, como viene Lo malo es que no me dura nada el inquisitor ¿A qué nivel tienes? Al 7 No, todavía le falta, aunque lo tengas Al 9 o al 10, ya te aguanto un poco más Manegas, al de arriba Está que jode mucho Manegas, no salgas Ven, ven, escóndete acá nomás ¿Tú también, Emilio? Bueno Hasta el sonido me aburre Como la escorcieta Bueno, yo ya tengo las 3 al 2 Y si me consigo el espectre Con las puntas de taller Próximo Le pongo 4 escorcieta